Seguimos en esta maratón donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, a partir de mi experiencia, el reglamento vigente de fecha 10 de agosto de 2022, la convocatoria 2023, los nuevos criterios específicos de evaluación y las particularidades de la plataforma Rizoma. A partir de mis recomendaciones, te sugiero siempre revisar cuidadosamente todos los documentos correspondientes a la convocatoria de tu año de evaluación, que podrían tener algunos requisitos adicionales. La pregunta de hoy, ¿cuáles son las citas de tipo A y B? Bueno, para entrar en materia, primeramente vamos a ver cuáles son las fuentes de citas que acepta el Sistema Nacional de Investigadores. Según los criterios específicos de evaluación de 2023, que este año son un único documento, ya sustituye a los criterios específicos que había anteriormente por área, nos dice que las fuentes válidas de citas son Scopus, Web of Science, ResearchGate, Academia.edu, que ahí lo tacho porque en realidad no te lo recomiendo, no es una muy buena fuente de citas que se diga porque se le escapan muchos documentos, también relaciona nuestros documentos con menciones que no son ni siquiera a nosotros y no se puede proporcionar un enlace confiable a las citas. También tacho Orsid, porque no sirve para eso, luego tenemos a Google Académico y dice textualmente así como aquellas identificadas por la o el investigador. Yo, por ejemplo, te sugeriría Dialnet Métricas como complemento a los anteriores, porque sí me ha pasado que hay citas que Google Académico no ha detectado, pero Dialnet Métricas sí las tiene registradas. Claro, son pocas citas en este caso, al menos en lo que respecta a mis citas. Veamos entonces qué significan las citas A y B. Vamos con las citas de tipo A. Son realizadas en publicaciones de cualquiera, excepto mis coautores o yo. Si yo tengo una publicación en que aparezco yo, pero también con los autores X, E, Y, es citada por otro documento, se va a considerar cita A si ese documento está firmado por autores C, D o E. Es decir, tienen que ser diferentes a todos los autores. Siempre, en todo caso, hay que excluir las autositas. Esas no se cuentan. Luego, las citas de tipo B van a ser aquellas que aparezcan en publicaciones de alguno de mis coautores, excepto yo. Es decir, mi publicación con los autores X, Y y yo, va a ser citada por autores X y O, Y. Eso sería la cita B. Vamos a ver un ejemplo. Este artículo está firmado por dos colegas y, en tercer lugar, por mí. ¿Qué sería una citada? Este documento. Fíjense que este autor es otro distinto a los que firman el documento que está siendo citado, que es el mío. ¿Verdad? Este es un autor diferente. Entonces, en este caso, esta sería una cita A. ¿Cuál sería una cita B? Por ejemplo, este otro, donde aparece Josmel Pacheco Mendoza. ¿Ven? Es uno de mis coautores, Josmel Pacheco Mendoza. Entonces, en este caso, que uno de mis coautores me ha citado, yo no estoy firmando este documento, ¿verdad? Este caso sería una cita de tipo B, porque uno de mis coautores publicó un documento donde cita este otro documento. Una cita B, en este caso. Ahora te voy a mostrar cómo haces para registrar las citas en la plataforma Rizoma. Primero vamos a elegir cuál plataforma de citas vamos a usar. Yo voy a elegir Google Académico y te lo recomiendo. ¿Por qué? Bueno, no todos tenemos acceso a Scopus, a Web of Science, porque son recursos de suscripción. Y Google Académico es el que va a recoger una mayor cantidad de citas, ya que toda fuente académica está indizada por Google Académico. Y esto es interesante porque, por ejemplo, podemos ver que nos citen en tesis. Eso, de alguna manera, habla de liderazgo y reconocimiento nacional e internacional, porque estamos incidiendo en la investigación de nuevos profesionales, ¿verdad? Porque nos están citando en sus tesis. Ese sería un argumento. En otro video, yo explico cómo hacer un reporte de citas completo. Asegúrate de revisarlo. Bien, vamos a ubicar en Google Académico ese documento. Lo ubicamos. Aquí está. Vamos a hacer clic en el número de cita. ¿Ok? Hacemos clic acá. Este sería para tú copiar en Rizoma, que Rizoma nos pide el URL de cita. Tendríamos que copiar aquí en la barra de dirección del navegador. Hacemos clic, copiamos y pegamos en Rizoma. Ese sería el URL de cita. También se puede hacer en otros sistemas como Scopus y Web of Science, ¿verdad? Ahora, tendríamos que verificar de estas citas si hay alguna autocita, porque esa habría que eliminarla, ¿cierto? Alguna autocita, es decir, que yo haya publicado otro documento, como este, por ejemplo, en que aparezco yo como coautor. Sí, entonces este no hay que tomarlo en cuenta. Ya tendríamos de siete, seis documentos en total, es decir, seis citas. Muy bien, no hay otra autocita. Entonces hay que considerar que yo tengo es una cita B. Sí, como te mostré anteriormente, este es el documento que es una cita B. Entonces, en este caso, tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco citas A. Ponemos cinco. Cita B, ya habíamos quedado que es una. Salimos de este recuadro para que las cuente Rizoma y vamos a guardar. Y ya ahí hemos registrado citas de tipo A, de tipo B y la liga de citas. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico muchos videos relacionados con la investigación y publicación científica. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.